hola 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 que episodio es este de natural kraft octavo tío el octavo episodio de natural kraft además tenemos suscriptor a nueva es mujer es mujer y tenemos a nuestra primera invitada natural kraft tío ostras me vengo arriba eh muy arriba yo pensaba que íbamos a ser una panda de machos durante toda nuestra vida y tenemos a nuestra primera invitada natural kraft en el octavo episodio hola quien eres nadie no es nadie tío que me unta con un par que tiene que tiene es mujer con alma con espíritu de guerrero tío alba alba espérate no te muevas no te muevas no huyas tío que no como hombre que no como no como alba 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 pero alba que no comes alba espérate que vamos con una espada eh que le veo con a ver si has de creer alba no en serio quien eres quien eres alba alba quien vas a ver y has dicho su nombre 20 veces bueno ya pero a ver siempre me gusta digamos que conocer a la gente que participa en nuestros capítulos de natural kraft quien eres alba hola tengo 17 años soy de canaria y bueno es canaria es canaria con alma de guerrero y acento de argentina tío lo tiene todo esta mujer sergio te voy a pedir el divorcio eh te lo digo en serio si pero te vas tú de casa macho osea después de sergio toda la casa no 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 el divorcio me da igual a mí pero la casa me la quedo yo osea eso no 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 mira mira alba tío mira te voy a alba eres suscriptora de sergio en teoría vienes del canal de sergio en teoría en teoría en teoría en teoría porque estoy apuntado a buscarte entonces alba si tú ves estos dos muros y después ves esa casa con su jardín ya he hecho tú que te apetece construir más esa casa que te parece que está viendo esa casa o los dos muros esos se da cabrón mira oye oye yo tengo una parcela vacía sabes o sea si quieres a dónde vas al la parcela vacía en construcción aquí se viene conmigo por cerdos no no la veo la veo que entra a tu casa Johnny pero yo le hago no vas a hacerle eso a tu vida vas a hacerle eso a tu vida tío pero si entras sabes dónde te están metiendo esto es la guarida del lobo tío hola hola dice hola dice antes de poner esa una espada con la espada yo tengo comida yo tengo comida yo te voy de comer alba ven aquí madre mía este episodio va a ser en Adorando a Alba, tío. Oye, ya, pero, salir de mi casa O sea, hay que hacer... Ahora, ahora, ahora diamante, por favor Ah, tía, sí, hombre, diamante, madre mía ¿Me lo das tú? A ver, se le da a las mujeres el diamante, Tony Es que no sabes Claro, las joyas... Cuanto más grande es mejor, eh Cuanto más grande es diamante, madre mía Bueno, hasta acá es la cantidad Cuanta más cantidad, bueno, ya decía yo, madre mía Porque ha sonado bastante mal Es de noche, ahorita, te voy a enseñar Donde puedes dormir, donde puedes pasar la noche Tienes dos opciones, una, puedes Dormir conmigo, que nunca viene mal Oh, 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 oh También puedes Camilo nos hizo cama, tío Vale, te voy a enseñar tu casa a ver Cama, tío, 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 tío Johnny, odio, odio cuando estás De fondo comentando cosas que no puede escuchar nadie Deja contar leches, que después en el vídeo Se oye todo Superman y no se entiende a nadie, en serio ¿Estás viniendo, Alba? Vale, ya está bajando, poco a poco Ahí está, vale, esta habitación es la tuya ¿A dónde vas? Entonces, tú tienes la... ¿A dónde vas, hija de mi vida? ¿A lo más alto de la más alta fuente? Exacto Vale, ahora baja, baja de ahí, baja de ahí Sergio, me da miedo, eh Este señor me da miedo Tienes, tienes, tienes... A ver, escúchame Tienes que seguir con la construcción de la casa de suscriptores, ¿vale? Pero, pero una cosa ¿Tú a dónde estás mandando? Si este, este capítulo me toca a mí Ya ves, es que, es que, Sergio No Eh, 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 ayúdame Se ha chorizo, tío En cara de gilipollas, tío Me pega Que te lo he dicho, que te lo he dicho Que, 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 que no, que no te fíes Que no soy yo Lleva tres episodios matándome Lleva tres episodios matándome Johnny, has visto una semana de vacaciones Nadie te ha echado de menos Solo eso Ahí, muy directo, muy directo ahí Ahora, normal, normal Le vendes la cara de Johnny es el malo Y Johnny no es malo Johnny es buena gente Albita ¿Qué casa quieres construir? ¿Esta o la que tienes ahí enfrente? O una de cero O una de cero Yo tengo un huerto para suscriptores A ver, pero A ver, Tony No puedes seguir eso con dos paredes, tío Pobre cubillo No, es que va en serio A un suscriptor que queda ahí, tío Alita, tienes Mira, tienes la responsabilidad De seguir con la casa de suscriptores de Sergio Mira, es que Te lo dejo Pero me estás Me estás maliceando el huerto, tío Te lo dejo fácil, tío Tienes que mejorar Las dos paredes Ya con que pongas tres paredes Ya lo mejoras, tío ¡Ah! ¡Hostia! Albita Es que no hablas Y no sé si Es que Es que La veo confusa, eh Es la suscriptora más que hay Además, peluna que he visto en la vida Ya ves, tío Tenemos un suscriptor Pero ¿Qué? ¿Qué me has llamado? ¿De aquí me has llamado? ¿Qué te estás metiendo, verdad? Oye Tony nunca te había dicho algo así ¿Qué te estás metiendo con un fantasma? Yo soy un guanada bueno, ¿sabes? ¿Cómo? Que te estás metiendo con un fantasma El fantasma es el No, no, no Mira Mira, a ver A ver Pero tú que te crees ¿Qué te crees? ¿Qué me ha hundado? ¿Qué me ha hundado? Que yo no he hecho nada Que no era yo Que te pillas, eh Que pillas, eh Que no era yo Alba, ¿pero qué has hecho? ¿Has destruido nuestra relación? Claro que sí Tú has destruido la mía Así que te quedas solo Por tonto Pero que no Alba, pero que no Alba No, no, no Vamos a un consejero Ese hace falta Pero esto no puede acabar así Alba 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 Alba, no Alba, no Pero por lo menos Devoleme mis cosas Pedazo de chorina Que me ha hundado Que da gusto la tía Pero que me ha pegado Un sablazo espectacular No me untes, no me untes No me untes Es que, eh Que me he hundado otra vez Pero Alba ¿Qué te pasa? Así es con mi espada Alba Pero que me ha hundado otra vez, tío Espadas me ha diñon ahí ¿Qué pasa, Alba? Te ha posido el equipo Te gusta, eh Te gusta, Tony Te gusta, eh A que mola estar Al otro lado recibiendo Pero, pero Pero Alba Pero Alba Eso es, Alba Te juro que te voy a poner un cartel Te voy a poner un cartel El primer suscriptor que tiene huevos No, no, no No, no O varios, o varios Vamos a ponerlo, un cartel Alba, Alba, ven Alba, esto no puede quedar así Ven aquí, ven aquí Te la estás jugando Te la estás jugando Te la estás jugando, eh Dale, Alba Te está amenazando, Alba Te está amenazando Yo de ti lo untaba, tío Sergio Sergio, ayúda Sergio Eh, a mí déjame Yo estoy construyendo Mierda Yo estoy construyendo Alba Te la estás jugando, aprovecha ¿Qué haces? Muere Muere Muere, alba, untale Untale, alba Alba, estoy viendo como tienes mi reloj, tío ¿Tú sabes el daño que me hace eso? Untale, Alba Mierda, tengo la Tengo, tengo la Tengo la Conexión de chile Jóvete Muere Dale, dale, dale un tejo Vale, untale Ta untado, chaval Ta untado Vale Ah, no, no, no Ta untado Ah, que grande eres, Alba Eres grande Eres grande, Alba Eres una hija de puta O sea O sea O sea, chaval, pero ¿Dónde estás ahora? Alba, Alba, Alba Te enseño su casa por si quieren matarla otra vez No Ve aquí que te digo dónde está Mira, te ves ahí arriba Espera, espera, espera Alba, puedes destruir su casa si quieres, eh Eso es Te doy dinamita, Alba Tengo el creativo ¿Quieres dinamita? No, toques a mi Alba No Vale, ahora me quedo Si me gusta, recupera mis cosas Me recupera mis cosas Me cago en la madre Si te parió Esto ya es inaudito O sea Que ya encima Venga el suscriptor a matarme Y tú a matarme también Venga, ya anda, Tony O sea Johnny, lo llevan pidiendo en los comentarios Mucho tiempo ¿Y qué? Que quieren usar Es que, Tony, no es justo No, no, no Ahora te digo tus cosas Yo solo quiero las mías también Los arcos son tuyos, eh Los arcos son tuyos Sí, sí, los arcos son todos mías Espera, yo tengo aquí herramientas Que no quiero, Ben Todo de piedra Es alazofia Es tuya Sí, sí Tengo un pico de diamante Pasos mías Que tienes un pico de diamante ¿Y tú cuando has sacado diamante? No, de diamante no De metal, de metal Hay un pico de metal también Que se me ha quitado Tengo un pico A ver, tenía un pico de metal Tenía también pan Tres, dos Ahí Pan Una palita Una palita Sí que tengo pan Sí que tengo pan Aquí hay dos palitas Pero me falta una espada de hierro No, yo no tengo espadas, eh Me falta una espada de hierro, tío Toma, Tony Alba Alba, ¿dónde te has metido la espada? Tienes un arco ahí, eh Yo que pensaba que las mujeres tenían buen gusto decorando Me cago en la leche Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Esas son las otras Ah, ¿no has puesto madera ahí en la casa de suscriptores? No Ah, pues parecía, no sé A lo mejor fue Camilo No sé Necesito comida, tío Me va a tocar ir de casa otra vez ¿Pero qué hace? Que no, que te alejes ¡Uf! A ver, yo te lo digo muy en serio, Alba Tú y yo podemos llevarnos bien Se puede llevar a alguien contigo, Johnny Naturalmente Pero aléjate de mí No me caes bien No eres mi tipo, ¿vale? No eres mi tipo ¡Ay, Dios! ¡Me ha quitado! ¡Que me mueve! ¡Hasta! 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 ¡Hasta en tu cama, tío! ¡Buah, chaval! ¡Hala, pues yo me voy! ¡Me destierro! ¡Hala! Oye, Sergio, Sergio, Sergio Yo solamente te digo una cosa, ¿eh? Tú y yo podríamos ser muy felices Y yo me amoldo en un cuarto de invitados Pero que me has roto la cama Pero, Alba, ¿tú qué quieres? ¿Que no duerman toda la noche? ¿Sabes, Sergio? Así es invierno ¿Qué clase de reacciones es esa? Ah, no No, no Yo voy a hacer una cama para una vaca, tío Las vacas nunca te decepcionan ¡Nunca! ¡Madre mía! Sí, eh, a veces sí ¡Iros a dormir! ¡Me cago en todo! Yo estoy durmiendo ¡Ay, madre mía! ¡Hola, Alba! ¡Uy, qué despertar más agradable! Esta tía, esta tía Hay que vigilarla, Sergio Por esta tía Estar, en plan Buscando en todos los cofres Objetos paliosos, tío ¡Me está robando todo, tío! ¡Me está chorizando todo! Todo un esfuerzo Todo un esfuerzo de 8 capítulos, tío ¡Madre mía! ¿Qué 8 capítulos? ¿Qué han estado haciendo en 8 capítulos? En 8 capítulos hago más cosas ¡Madre mía! ¡Eh, eh! El cuadrado este no hace esto en 8 capítulos Ni de broma, eh Esto es arquitectura patín Trucoteca oficial ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡Ay, verdad! Tengo una relación De todos los suscriptores que hemos tenido De todo eso, ¿vale? Excepto a Tony Pero porque Tony es el boss, ¿vale? Soy la genial, ¿verdad? No, no eres la genial Eres una persona interesante, ¿vale? Vamos a decirlo así ¿Interesante? ¡Hombre! Es mi pareja Interesante, vamos Que te me estás entregantando Que te me estás entregantando Eso no es bueno, ¿vale? Eso suena muy mal, ¿eh? Eso suena muy mal Yo lo digo porque, vale A ver, hay suscriptores Y hay suscriptoras, ¿vale? Y todo eso, pero... Johnny, Johnny Hija mía, contrólate Contrólate Contrólate, dice Johnny, tú, fíjate Tú lee los comentarios De... De... En el canal de Trucoteca Estoy hablando de los comentarios De los últimos episodios De todos los episodios Te digo yo que Hay una media de tres personas Que quieren entrar a untarte, tío Algo malo tienes que estar haciendo Algo malo tienes que estar haciendo No, no, te ven a ti Te ven a ti Eres un capullo ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira! Resumen oficial, tío Resumen oficial Ahora, una vez, estirando flechas ¡Ay, el creeper! Anda No, eso nada Dime ¡Ay, el creeper! No me digas que ha sido dentro Cuadrado, tío No, no ha sido dentro No ha sido dentro Ha sido dentro Yo necesito comida, tío ¿Hay gente comida? ¿Sabes que cada vez Estoy odiando más el cuadrado, tío? ¿Por? Cada suscriptor Cada vez, tío Nos lo unta más, en serio Eh, de todas maneras, chicos Tranquilidad Viene, habla, habla, tío Yo pensaba Yo cuando la he visto Juro que he pensado ¡Hostia! Esta tía promete ser lo que sea Va a ser gente buena y noble Y todo eso ¡Va a ser! No, va a ser una persona dulce y amable Esta tía, chaval Como metáis con ella, cipas, eh Es heavy metal, tío No, no, y sin meterse Y sin meterse No, no Bueno, bueno, Johnny Es que tú Tu tono de bot Ya es meterse, tío No sé cómo Tienes un don Para tocar las pelotas No sé cómo lo haces, Johnny Te lo juro, eh Es espectacular Ay, Dios Y tú no tienes ningún don Eso es peor No, yo sí que no Uy, uy, uy Ahí está Uy, 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 relaj Pero si la culpa es tuya Si estamos así por ti Que no Ay, Dios ¿Qué me has llamado? O sea, mira, mira No, no Me estoy imaginando O sea, cualquier cosa No, no Me estoy imaginando peleas entre Johnny y Alba Y no sé, no sé Voy a volver a casa Porque esto lo quiero vivir en persona Ya he ido de caza O sea, es en plan Soy el que se va de caza siempre, tío Después me choricéis toda la comida Yo no te choricéis Alba, ¿qué estás haciendo a todo esto? Eh, minear Minear Si me gusta, si me gusta Por lo menos aportas algo Bueno, pues Ya continuarán las casas de suscriptores Algún suscriptor, Sergio Algún día Sí, sí Camilo hizo un buen trabajo, en verdad, eh No, sí, sí Camilo, sí Camilo hizo un buen trabajo, tío No sé, a veces Nos destrozaba cuadrados Y cosas extrañas Bueno, a veces bastante Se le perdona Se le perdona Sí, sí, sí Pero tú ves mi casa de suscriptores Y dices tú Bueno, esto tiene futuro Ves tus dos muros Y ya es más preocupante Pero bueno, de momento La mía va bien Pero ves tu casa Y ves la mía Y dices Bueno Yo es que no me he puesto todavía con la mía, tío Claro, claro No, es que Algún día Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es traer a Camilo Tío Mi casa va a ser en plan Hecha de mecanismos de redstone A tope, tío Eso es lo que voy a hacer Pero es que tienes que hacer tú, ¿no, Camilo? Es que manda huevos, tío O sea No, no, no Es que manda huevos, tío Pero qué trampa es esta En el centro Sergio ¿Eh? ¿Qué tal todo, Sergio? Bien Aquí estamos Bien Sergio, te veo De cristalero, eh Un futuro interesante Más que nada Para que no entren enemigos Tío Iba a dejar al aire Pero Johnny, ¿a dónde vas? ¡Johnny! Estoy recuperando mis cosas ¿Tienes la cantidad de cerdos que hay aquí abajo? Hay un hueco En mi casa Había un hueco Y está lleno de cerdos Me untan, ¿eh? Sí Ha petado el cuadrado Una forma espectacular El tío Este ¿Eh? Ah Vale, a ver cómo salgo yo ahora de aquí Vale, tío Johnny, ¿en serio? Me untan No me lo puedo creer Que me mata Vuelve Vuelve a por mí Vuelve a por mí, Johnny Que me muero Aquí hay un agujero Rápido Sube No, mata Mata al arquero ¿Cómo? Si no tengo algo Ah, sí, sí que tengo algo Tengo dos fechas Vale Hostia, que me caigo Ha venido tu albita A sacarte de ahí ¿Y esto qué es? Ah, mira Ya he hecho una salida Estoy bien Ya está ¡Ah! ¿En serio? No, 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 no No, no, no ¿En serio? Que no, que no, que no Que no, que no Que estaba disparando en el arquero ¿En serio? ¿Qué pasa? Que ha matado a mi Alba, tío Pero sin querer Además se ha visto Ha sido sin querer, Alba Tú decides No, no ha sido sin querer Porque ya lo había matado hace un tiempo Y ya voy con las Tres segundos De hace tres segundos La excusa del lag La excusa del lag Dame mis cosas, marica Dame mis cosas Una espada Una espada Alba, Alba 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 Una espada Tú decides si quieres matarlo o no Está en tus manos Le mira Le mira fijamente Hostia Ah, que se ha ido Madre mía Que forma Vásica negra, bruja ¿Qué forma de acabar el episodio? Sin Yoni Esto, madre mía Bueno, vamos a dejar aquí el episodio Ahora que está Alba aquí Ah, y vuelve Y vuelve Ha vuelto Alba Tienes la opción de matarlo otra vez A menos que se vaya Deja de irte Ahora que te digo Oye ¿Qué? Por cobarde Por cobarde Está grabado Tony, tío Por cobarde Por cobarde Por cobarde Te lo mereces, tío Por cobarde Si, no te jode O sea, no te jode Es que es muy fuerte Por cobarde Tiene mucha tela Vale, vale Sí, sí Por cobarde Por cobarde No, no Tenías que hacerle frente, tío Te has ido Te has ido de la partida Dos veces Ante el poder de Alba, tío Sí, claro Si quieres Dejo que me quite las cosas No te jode No, no Hazle frente o huye, tío Una de las dos cosas Alba, tú decides ¿Hay que perdonar a Yoni? No Ah, ¿no hay que perdonar a Yoni? No hay que perdonar No hay que perdonar Alba, tío Te está dando, Yoni Alba te está dando, tío Me más duele, eh Sergio ¿Qué pasa? Gracias por estar otra vez Otro día más En Natural Craft Nada, nada Tranquilo Es obligación Y Ciento también Y Yoni Eres un cobarde Un saludo Y hasta en grito Y adiós Y adiós, eh Está enfadado Nos vemos en el siguiente episodio ¿Vale, chicos? No te jode Adiós, chicos